Hey que onda mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en esta ocasión vamos a estar viendo el desafío oculto de, bueno, de los genomos, de los gnomos más bien, genomos, y el desafío se encuentra en pantano pegajoso, creo que se llamaba, aún así ya lo marqué donde es, creo que si era pantano pegajoso, no se, y si gente pues, vamos a hacer el desafío, porque, pues, por, porque necesito XP y aprovechando que voy a hacer ese desafío, eso tiene sentido para mi, dije, pues vamos a grabar un video, eso tiene, pues sentido, no, o sea, bueno ya, o sea, ustedes me entienden, bueno, bueno gente, bueno, 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 ok, creo que si era pantano pegajoso, no se como se llama, pero, es aquí pues, es aquí, bueno, entre estos árboles va a estar, y ahí está, ahí está el genomo, ya solo nos arrimamos y nos dice que hay que hacer un homenaje, bueno, hay que rendir respeto, pero yo soy un rebelde, si, yo le destruyo las flores, bueno, gente, pues, eso sería todo el desafío literal, mmm, pues, que más quieren que haga, o sea, mmm, tal vez al rato suba un video sobre, todo lo que se va a venir en Fortnite, tal vez, no lo sé, bueno gente, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si fue así, déjenme sus abracitos, like, y hasta la próxima, chau, chau. Chau.